Rompieron sus silencios. Pobladores del distrito de San Agustín de Cajas denunciaron que mafias bien organizadas se estarían apoderando de algunas calles, donde han iniciado construcciones aparentemente amparados por las autoridades municipales. Entonces estos señores, aprovechando la autonomía de su gobierno, hace de que cierran calles, construyen casas en calle, en plena calle. El fenómeno donde son evidentes algunas avaricias y angurrias de malos ciudadanos sucede en varios puntos del distrito, uno de ellos en el Girón Lima, proyectado con 14 metros de ancho, el mismo que está sufriendo serias alteraciones. Encontrar las calles se ha hecho un desastre. ¿Quién lo permite? Eso lo permite el señor alcalde y con sus regidores. Y las personas que también se favorecen, como los traficantes de terrenos, así como este señor dice, aduce tener documentos y son dos supuestos dueños que están peleando por ese terreno y que es la vía. Varias denuncias acá en Cajas, ¿no? También hay otra calle que está por el barrio Yaulí, que también están cerrando. Entonces yo quiero alertar a la población que no se dejen sorprender, ¿no? Por estos traficantes de terrenos y es más, el señor alcalde, la municipalidad es el primero que tiene que ver este caso, ¿no? En caso que el señor alcalde debe estar aquí, él, presente, para dar solución a estos problemas. Con la aparente complicidad del alcalde, la referida arteria paralela a la avenida principal de ingreso al distrito presenta este panorama. Varias casas han sido construidas en el medio por donde fue proyectada la vía. Mira esto, nosotros ya tenemos la presencia del señor gobernador también aquí. Y yo pienso que también él puede explicarnos de lo que está pasando en San Agustín de Cajas, porque él también tiene ya conocimiento sobre estos hechos. Es competencia de la autoridad municipal hacer respetar las vías, los bienes de uso público. ¿Eso se está dando en el distrito? Mira, esto nos está dando justamente porque ellos nos están sujetando a las normas legales y técnicas que están determinando de que ya las vías principales están prácticamente en el plano de la 079 aprobada por el municipio de Huancayo. Esta misma arteria pretende ser reducido por otro grupo de ciudadanos, quienes inclusive ya habrían colocado materiales de construcción y delimitaron parte del bien público. El gobernador del distrito, desilusionado porque esta anarquía es promovida en la comuna, denunció a sus autoridades.